Dime que tu nada me escribe A mí me siento la luz, yo no puedo verlo Dime que cuando en tus ojos me llené Yo me llené Y cuando en tus ojos me llené Y cuando en tus ojos me llené A mí me beso y me llené Y cuando en tus ojos me llené ¡Gracias!